Amigos de canchayena.com, bienvenidos a la previa de la cuarta fecha de un campeonato que ha arrancado con todo y que presenta múltiples atractivos. Si uno hace un repaso por lo que se viene, se va a encontrar rápidamente con que hay partidos interesantes en cualquier lugar donde uno pose la vista. Si prestamos atención al promedio para el descenso, en La Plata, Gimnasia y Racing van a jugar un partido capital. Ya lo anunció el entrenador de la Academia, Claudio Vivas. Se juegan la vida y todavía un poco más. Con este momento previo en el cual el entrenador de la selección argentina y el de la Academia tuvieron cierto chisporroteo verbal, pareció desenfocarse por un instante la tensión. Pero lo cierto es que se va a jugar en el Bosque Platense un partido de esos que tiene, como decimos comúnmente, un valor de 6 puntos. Si pensamos en la pelea por el campeonato, Estudiantes va a jugar un partido interesante frente independiente. Es el equipo de Sabela, hoy por hoy, la medida más importante que tiene el fútbol argentino. Y aún apuntándole también a la Copa Libertadores de América, con Verona Labatuta, es definitivamente el conjunto platense el equipo a vencer. Vélez y San Lorenzo van a hereditar un nuevo clásico de estos tiempos. Para el equipo de Ricardo Gareca, la chance de ratificar, igual que en la Copa, en el campeonato, lo muy bueno expuesto en los últimos tiempos. Y para el San Lorenzo del Cholo Simeone, que anda a los tumbos, la posibilidad ante un rival de notable envergadura, de encontrar una mínima estabilidad. ¿Qué va a pasar con los más grandes? River viaja a Santa Fe para jugar ante Colón, también para tratar de entender hacia dónde puede apuntar y dónde está la vara del equipo de Leonardo Estrada. Y Boca, que anunciaba desde la prensa, por parte de su entrenador Abel Alves, una gran limpieza, seguramente con un par de cambios. Y nada más, recibirá a Atlético Tucumán en la bombonera. Para completar, dentro de este panorama, dentro de este vistazo general de la fecha del campeonato, el Clásico del Sur, entre Banfield y Lanús, también promete ponerle buen atractivo a una nueva jornada del campeonato.